En este momento vamos a hacer la exposición de la actividad 3.3, caracterización de un objetivo del grupo 1, conformado por Maribel Pinzol, Oscar Cuervo, Salvador Salamanca y quien le salva, Andrés Acosta, asesorados o acompañados por la tutora Mónica Bernal. Nuestra presentación consta de cuatro pasos. Primero vamos a describir o a mostrar el objetivo sobre el cual se va a trabajar. Vamos a mostrar las tareas prototípicas, un juego de memoria 1 y 2. Vamos a ver el grafo de aprendizaje del objetivo. Y por último vamos a ver las modificaciones realizadas a las expectativas de aprendizaje y a las tareas prototípicas, tomando como referencia los comentarios de los compañeros, la reflexión del grupo y los comentarios del tutor. Entonces, nuestro objetivo a trabajar es identificar el patrón y las características de una progresión aritmética con noción de las representaciones para determinar la solución de una situación problema. Y hay una modificación que haremos, damos a conocer al final de la presentación. Tenemos, tarea prototípica. Tenemos el planteamiento de la tarea donde un grupo de ocho estudiantes se reúnen a hacer un juego donde cada estudiante debe decir dos animales más de los que había dicho su compañero que estaba a su lado, en la parte derecha de él. Acá tenemos las preguntas. Las preguntas están encaminadas a que el estudiante identifique características y patrones dentro de una progresión aritmética y que al final de ese proceso de identificación sea capaz de representarlo de alguna forma y validar su posible respuesta. Vamos a ver los caminos de aprendizaje. Entonces, vamos a tomarlos por partes. Esta primera parte nos hace referencia a las capacidades C2, C3, C1, C4 y C6. Este grupo de capacidades va a aparecer más adelante en el grafo de secuencias como una secuencia porque es el momento en el que el estudiante extrae la información de la situación planteada, la analiza, la compara y evoca unos preconceptos de progresión aritmética para desarrollarlo. Terminando este grupo de capacidades, tenemos la capacidad número 6, que es donde el estudiante inicia el proceso de solución y donde él debe escoger un camino. De ahí en adelante van a haber variaciones de ese camino. Estas variaciones, aquí tenemos la primera variación, que es donde el estudiante puede, a partir de la decisión que tome para la solución, puede tomar diferentes sistemas. En este caso tenemos el primer camino que nos muestra el sistema gráfico. En ese sistema gráfico el estudiante toma la información obtenida del planteamiento y empieza a aplicar las capacidades o a desarrollar las capacidades que tienen relación a este sistema de representación. Dentro de las capacidades tenemos que es capaz de ubicarlas dentro de una gráfica, que es capaz de identificar las variables y ubicar esas variables dentro de la gráfica, pero el estudiante puede incurrir en errores como confundir el índice con el término al momento de posicionarlos dentro de una gráfica. Esos son algunos de los errores que podemos identificar en este aspecto. Acá tenemos, nuevamente, vamos a ir construyendo el grafo de secuencias. Tenemos nuestro segundo camino que hace referencia a otro sistema de representación donde el estudiante, a partir de toda la información que sacó, igual que en el camino anterior, ya no nos vamos por el sistema de representación gráfico, sino nos iríamos por el sistema de representación numérico, donde el estudiante, a partir de patrones y de los patrones identificados, crea la progresión solamente con expresiones numéricas. Tenemos la continuación del grafo de secuencias. Acá tenemos nuestro tercer camino, que es donde el estudiante ya opta por una representación tabular para dar solución a la situación. Igual que en los otros dos caminos, el estudiante puede tender o a cometer algunos errores, no necesariamente los comete, pero puede llegar al momento de que confunde, generalmente, es uno de los errores más frecuentes, al momento de colocar los valores, coloca el índice en lugar del término, o la diferencia no la toma como constante, cambiando la progresión aritmética a la progresión geométrica. Tenemos un cuarto camino, que es donde el estudiante utiliza el sistema pictórico, que es donde desarrolla las capacidades C5 y C56, todo partiendo de la información tomada en la primera parte de los caminos, que es general. Tenemos un último camino que el estudiante puede tomar en este momento, que hace referencia a la representación pictórica. Al finalizar, todos estos caminos confluyen en otro grupo de capacidades, que es donde el estudiante, no importa por el camino que tome por el sistema de representación, toma la información o el resultado que obtiene de la progresión, hace un proceso de análisis, de comparación y de verificación. Aquí tenemos nuestro grafo de secuencias de la tarea 1. La tarea 2 es parte del mismo enunciado, pero cambiándole parcialmente las condiciones del juego. En la tarea 2 el estudiante debe hacer el mismo trabajo, pero el primer estudiante ya no dice dos términos, sino le cambiamos el valor inicial de la progresión, el término inicial de la progresión. Aquí tenemos los mismos grafos. De la tarea 2 tiene la misma estructura, una estructura muy similar, perdón. Vamos aquí al objetivo del grafo de secuencias. Entonces, en el objetivo del grafo de secuencias, podemos identificar tres partes claramente. La primera parte del grafo del objetivo, o del grafo del objetivo, está dividido en dos secuencias. Uno que es donde el estudiante saca la información, o extrae la información del planteamiento. Una segunda, donde el estudiante toma esa información y, perdón, identifica las características. Luego la parte central más amplia del grafo, que es donde el estudiante utiliza diferentes sistemas de representación para darle solución. Y por último, tenemos una parte donde confluyen todos los caminos, que son las capacidades C40 y C39, donde es el proceso de interpretación y verificación de la información obtenida a partir del planteamiento y de los procedimientos. Modificación del objetivo. Al objetivo que teníamos inicialmente, se le agregó una parte donde el estudiante tiene que utilizar esa identificación de esas características de la progresión para llevarlas a una aplicación y solucionar un sistema de... una situación-problema. Dentro de las modificaciones, también entramos a hacer algunas revisiones. Ya les dije respecto a... en relación a los comentarios, a los comentarios, a los problemas de redacción y a un proceso de análisis y reflexión con los compañeros del grupo. Entonces, se modificaron en redacción las capacidades C23, C32, C33 y C35, ya que estaban escritas de una forma muy, muy amplia. Se eliminó la capacidad C40. Esa C40 se cambió por una nueva y se aumentaron las capacidades desde la C40 hasta la C58. Son bastantes porque no habíamos tenido en cuenta la modificación del objetivo. Al modificar el objetivo y hablar de sistemas de representación, tendríamos que entrar a... a ser más específicos en el momento de hacer los... los sistemas de representación. Entonces, se debió incluir todas las capacidades relacionadas con los sistemas de representación. En los errores, también haciendo una revisión de todos los errores, nos vimos en la necesidad de modificar la redacción de 18 errores. También debido a la modificación del objetivo, porque si modificamos el objetivo, toda la continuidad nos va a modificar y otras cosas de modificación de los objetivos es por la... porque se utilizan términos como negaciones dentro de la redacción, entonces, para evitar este pequeño inconveniente. Toda la información planteada, cambios, ya está... pueden encontrarla actualizada dentro de la dirección electrónica que encontramos ahí. y por último, tenemos las referencias que tomamos para hacer el trabajo y el proceso de verificación y análisis de este trabajo. Muchas gracias.